Buen día, soy la psicóloga de turno del 911. ¿Cuál es su emergencia? El Sistema Nacional de Emergencias 911 cuenta con la Unidad de Psicólogos de Intervención en Crisis. La UPIC es la unidad encargada de brindar atención psicológica a la ciudadanía que llama a la línea 911 y presenta una crisis emocional circunstancial como resultado de una violación, el fallecimiento o asesinato de un familiar, violencia doméstica, problemas en la adolescencia, entre otros. En la unidad de UPIC, los psicólogos estamos comprometidos a atender tipologías como abuso sexual, intento de suicidio, personas con crisis de ansiedad, personas que han sido también víctimas, personas que han sufrido por un asalto, que están en shock. Entonces nosotros nos comprometemos a atender a estas personas. Venimos y atendemos los seguimientos para que esta persona vuelva a su vida normal y toda su estabilidad emocional. También brinda apoyo y acompañamiento a los colaboradores del 911 para restablecer su estabilidad emocional cuando ésta se ha visto afectada por situaciones laborales o personales, facilitando las condiciones de un continuo equilibrio en cada uno de ellos. Cuando recibimos llamadas que a veces son de crisis por ansiedad, a veces toca tranquilizar a la persona. Obviamente si la persona está sola, nosotros tratamos de que esta persona se estabilice con técnicas, técnicas de respiración para que esta persona se estabilice. En otros casos, por ejemplo, cuando son crisis de duelos, estos duelos nosotros también nos comprometemos a darnos seguimiento. Este seguimiento ayuda para que nosotros nos aseguremos de que esta persona ya va superando y ya va saliendo. Como parte del proceso, recomiendan instituciones que ofrecen apoyo psicológico al ciudadano e instituciones encargadas de darle seguimiento a los casos de violencia doméstica, agresiones sexuales, estupro, entre otros. 911. Protegemos tu vida.